Desde todo el equipo de la Dirección General de Cultura tenemos el beneplácito de anunciar la reapertura de todos los servicios que se brindan desde esta dirección, que tienen que ver con las bibliotecas públicas, las salas y los museos, y las actividades en el Teatro de Casa de la Cultura y en el Cine Cantagril. Estamos obviamente en una situación donde las condiciones sanitarias y los protocolos aún se mantienen, pero aquí estamos haciendo una reapertura y un compromiso nuevamente con las actividades culturales del departamento ofreciendo esta casa, que es la casa de todos los maldonadenses. ¿En el mes de agosto existe la posibilidad de que se corra el telón? Exactamente. Esta próxima semana tenemos apertura del Teatro de Casa de la Cultura y del Cine Cantagril con actividades musicales. La situación sanitaria nos obliga a mantener las condiciones del protocolo existente, entre otras tiene que ver con el control de temperatura, el acceso a las salas de parte de los espectadores, obviamente el uso de tapabocas, el distanciamiento y el aforo en un 40% de la totalidad de las butacas de cada una de las plazas. A su vez, estamos agendando actividades en cada una de las salas solo dos veces a la semana para permitir una separación de un día entre una actividad y la que le sigue a los efectos de realizar las tareas de higiene y ventilación adecuadas. Tenemos una grilla armada que tiene que ver con la actividad tanto en Casa de la Cultura como en el Cine Cantagril, con espectáculos musicales, con obras de teatro. Tenemos un ciclo que quedó en suspenso, que lo habíamos planificado para el mes de marzo y posteriormente el mes de abril, que es un convenio, un acuerdo de circulación de espectáculos culturales con el Teatro Solís, dependiente del gobierno de Montevideo, de forma tal que vamos a mantener nuevamente las fechas próximas, esto seguramente van a ser los viernes, un espectáculo que se llama Ellas del Mira, Todas son del Mira, que es un espectáculo enfocado en el protagonismo de las mujeres actrices. Y ese ciclo justamente lo vamos a desarrollar a partir de agosto, septiembre. Tenemos también un ciclo de audiovisual, un ciclo de cine que estaba también acordado con el Sodre, que obviamente se suspendió y lo vamos a reflotar a partir del mes de septiembre, de forma tal que también va a haber buen cine para ver en estas instalaciones. Hay actividades justamente destinadas al público infantil, básicamente son actividades justamente de títeres que nosotros pensamos desarrollar a temprana hora de la tarde, de forma tal de, por ejemplo, sobre las 18 horas, una vez que en algunos casos los días viernes se puedan retirar los alumnos de los distintos centros educativos, podamos ofrecer justamente una propuesta de ese carácter y que básicamente tiende un poco a, de alguna forma, tratar de suponer que la carencia que tuvimos con las vacaciones de julio, bueno, se puede de alguna forma ahora ir amortiguando. ¿Lo que tiene que ver con las actividades en los museos y en las bibliotecas? Bueno, sí, también tenemos la apertura esta semana próxima de todos nuestros museos. Los museos específicamente abren sus puertas el día martes, del martes a sábado, su horario normal de funcionamiento, de 10 a 17 horas. Tenemos obviamente el mantenimiento de todas las condiciones también de ingreso con protocolo sanitario y nuestras salas acá en Casa de la Cultura abren a partir del día lunes de 9 a 17 horas. Las bibliotecas también empiezan a partir del lunes con todos los servicios, la biblioteca principal, José Artigas, la biblioteca Braille, la biblioteca de bienes culturales y la biblioteca infantil. En este caso vamos a empezar a trabajar no sólo con la modalidad de préstamo de material de lectura a domicilio, sino también con la posibilidad de tener préstamo para uso de textos en sala. Las salas están aforadas con un máximo de 20 personas la biblioteca principal y de 4 personas el resto de las bibliotecas. El servicio de inclusión digital también va a funcionar, es un servicio que tenemos en convenio con Antel, a partir del día lunes y ahí el aforo es de 3 personas con una hora de uso de computadora por máximo por cada una de ellas. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.